Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Y bienvenidos a la séptima temporada de la vida del cobre Voy a hacer un pequeño resumen para la gente que entre nueva O bueno, sí, para la gente que no sepa que es la vida del cobre En resumen lo que hago es bajar una cuenta cobre De normal, si por ejemplo, no tengo una prema de 5 personas para bajar sin influir a nadie Lo que hago es, juego una partida lo más normal posible Entre muchas comillas, normal, por el hecho de que no voy a jugar en serio Porque no me interesa ganar, sino me interesa bajar Vale, en el momento que, bueno, en resumen, en el momento que estoy ya abajo del todo Obviamente no troleo las partidas, eso lo sabéis mucho vosotros Que de normal, en una cuenta me cuesta bajarla y no es coña 3 semanas de forma normal Es decir, sin perder la apuesta Pero bueno, que me voy del caso Una vez que estamos en cobre 5, el rango más bajo actualmente de Rainbow Siege Lo que hago es ver lo que hay en cobre Ya que para eso es la vida del cobre Vale, hay que sentirse uno más de ellos ¿Qué es lo que suele encontrar de normal en cobre? Pues aunque parezca mentira, después de 7 temporadas Hemos estado viendo que en ninguna temporada hay prácticamente cobres Tal cual, vale Suena raro, pero no, en cobre no hay cobres Hay tanto Smurf, como en este caso vais a ver aquí una persona que es Diamante 1 Que consiguió ese Diamante 1 en 15 partidas Y eso es seguramente porque o era Cheater O porque fue busteado por Cheaters Obviamente es una Smurf También suele haber muchos tóxicos Suele haber muchos, literalmente, mucho jugador Que como mucho ha subido a plata o oro en su vida Y se baja aquí abajo prácticamente para matar a otros y sentirse bien De normal no suele haber nada de Cheaters en estos relos O en estos rangos, como queráis llamarlo Por el hecho de que un Cheater se supone que es para bustear a otros Si, cobre 5, pues complicado Pero bueno gente, lo he dicho, creo que no te llame mucho más Vamos a ver que es lo que encontramos en esta nueva temporada de la vida del cobre La temporada pasada, como ya sabéis Hubo muy poquitos capítulos de la vida del cobre Y en este caso fue por el poco apoyo que recibió Vale, en esta temporada vamos a hacer exactamente igual Si yo veo que esta temporada tiene mucho apoyo Seguiremos con los capítulos De normal solo un total de 10 capítulos por temporada Y obviamente depende de vosotros que siga subiéndolos Creo que la temporada pasada igual subí 4 capítulos, 5 capítulos Por el hecho de que, lo he dicho Había muy, muy poco apoyo y no merecía la pena subirlo Y aquí pasará igual Así que gente, si queréis que siga la vida del cobre Tal y como la conocemos Dadle un buen like No voy a poner ningún reto, quiero en este caso que vosotros Seáis los que pongáis el reto Así que adelante con esos likes Si no estás suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Y mi gente, os dejo ya con este capítulo Que como veis, en este primer capítulo Tenemos a un diamante en el equipo Busteando a otro, aunque... Ah, hay que el que no corre o vuela ¿Vale? Es un tanto extraño Y quiero que me digáis en los comentarios Por qué creéis que hace esto esta persona Una persona que llegó a diamante en 15 partidas Con cadena normal de 4 y pico Y aquí está En fin, no voy a decir mucho más Gente, un placer, un buen servicio Nos vemos en el siguiente videíto Con más y mejor Adiós Y apoyen la serie de video al cobre Adiós Bueno, vamos a ver con eso las premades ¡Hostias! What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué hace que un te mate uno? Guau, es lo más inesperador que he visto mucho tiempo What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto es muy raro O sea, diamante en 15 partidas Literalmente cheto Lo digo desde aquí, ¿eh? What the fuck? ¡Hola, hola, hola, hola! Mira esto, mira esto KD 4 con 83 8 partidas ¿Qué cojones hacemos aquí, gente? ¿Qué cojones es esto? El Paedo y el Este What the fuck? ¡Ellas! ¿Juart Daemon? Verlos coni ¿Juart Daemon? Perdón ¿Qué cojones, tío? ¿De dónde estás? ¡Mead! Es italiano pero el nombre Va fanculo Intuyo, ¿vale? Por eso le he dicho Parlos coni ¿Juart Daemon? ¿Qué? ¿Juart Daemon? ¿No te perdón? ¡No te perdón! ¡No te perdón! ¡Sí, sí! ¿No te perdón? ¿Qué? ¿Y tú no? No te perdón? No te perdón, perdón Sorry ¿Qué cojones, tío? Sí, sí, pero lo he descarado, ¿eh? De hecho, voy a matarme de una Voy a ver cómo juega Tú, quiero ver quién coño es este, tío Lo de una O sea, me parece rarísimo que Gente, para vosotros los pies, ¿vale? Para que se llegue el diamante En 15 partidas Y además, sin haber clasificado nunca Que es una cuenta que da desde cero Una de dos O eres cheater O eres bustado de cheater Y de hecho, tiene toda la pinta De que... Vale, Aimbos no lleva Voy a matarme, ¿vale? Vale, que está entrando ya directamente Es... Mátame, 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 mátame Mátame, coño, gracias Ah, lo han matado, tú Vale, ¿el otro es...? ¿Quién es el otro? Va con el... Eh... Patikari Va con estos dos Joder ¡Qué locura, eh! Y, gente, aquí se puede ver Lo he dicho, aquí se puede ver Con quién va, ¿vale? Va el Paido, que es el diamante 1 En 15 partidas Y en esta ha jugado Mira, en esta partida ¡Hala! ¿Sabes qué están haciendo, gente? Esta la tenemos que perder Tenemos que perder ¡Ah! Ya va, tío Mira, lleva de momento 8 partidas 8 ganadas, eh En esta de aquí Lleva un que dé 4,83 Mira, se va a quicar ¿Vale? Se ve aquí claramente El KD 4,83 Partidas 8 Perdidas 0 Ganadas al 100% 40% de headshot Vale, vamos a salir Con... ¿Qué se ha cogido? Vamos a coger un personaje Con granada Y nos matamos de tiri, eh What the fuck? ¿Qué joder? ¿Qué locura, no? O sea, además así de repente Llevar literalmente 5 horas Sin que haya tóxicos O muy poquito De repente la primera Después de comer ¡Pum! En toda la cara, tú ¿Qué cojones? Ves, aquí te dice El máximo rango que ha sido ¿Vale? Y fue hace... La primera temporada que jugó Según esto En la primera temporada que jugó Llegó diamante 15 partidas O cheater O busteado por cheater No hay más O sea, no, no es suerte No, 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 no Es que aunque... Es que da igual De hecho, vamos a ver ¿Qué es lo que hace con el... Con troncito Y no lleva in-bot, gente Porque he visto que ha matado Tanto a pecho como a cabeza, ¿vale? Obviamente, como veis Sabe jugar ¿Vale? En plan, solo por el movimiento Por el tema del troncito Las posiciones Me refiero Que no es cobre Ni por asomo Ni es nivel 100 por asomo ¿Vale? O sea, eso es Me han pegado un aradazo Eso sí El tío este va a ir a tope, ¿verdad? Es la ass todo el rato Sí Bueno, le voy a decir luego Que sí es diamante Y le voy a decir que es muy bueno ¿Vale? A ver si se le den al killcam De algún hecho Le diría Joder, es muy bueno A ver qué es lo que dice ¿Vale? Vale, esto es que del tío No me quiero matar con granadas Para que él no sepa nada ¿Vale? Porque si ve que me mato Ya empieza a sospechar algo Lo que voy a hacer Va a ser directamente hacia arriba Y que me maten ¿Vale? Toco, 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 toco Vale, de burlujas Esto suele ser bastante normal, ¿eh? Corre, corre Que vengan por aquí Vengan por aquí Vengan por aquí Mira, los vantos Amigos, amigos Ah, ha muerto ya A los dos, tío Qué pena Justamente cuando he entrado He visto que han muerto los dos Digo, pues ya no les ataco Qué pena, tío Y ya que te habéis dicho Bueno, no sé Te preparo un lenteja Vamos a ver si se le va a ver aquí Ash You are diamond You are so good, bro Le he dicho Ash, tú eres diamante Eres muy bueno Bro Mirad esto No tiene ningún sentido Que esté con su amigo El bronce Que además, de hecho Tanto el pati Como él Bueno, en el otro Se ve más claro Porque el otro En el diamante se ve claro Porque, coño Se ve diamante Pero es que el otro También tiene el KD1 con 75 Sabes, que literalmente Lo que han hecho ha sido Bajar hasta aquí Para ahora Para que vosotros lo sepáis Literalmente han bajado Hasta aquí Para gustear al otro Pero ya no saben Que esto no funciona así Es decir ¿Veis que, por ejemplo ¿Veis el rank Que tiene gente Tiene 1.125 puntos ¿Vale? Le quedan dos partidas ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que como mucho Lo van a poner en Pero ¿Qué temporada ha sido? ¿Qué ha sido este La otra temporada? Tiene que cogermelas Me quítaselo ¿Qué rango ha sido La temporada anterior? Claro, cobre 2 Yo creo que lo hacen Para gustear cuentas Pero esto ya no sirve Y lo explico, gente Antiguamente La gente se Bajaba a cobre Para gustear sus cuentas ¿Por qué? Porque tú con las cuentas Un rank Si la temporada pasada Habías estado en Cobre 1 Por ejemplo Cobre 5 Si tú jugabas En un rank En la temporada siguiente Te emparejaba Contra lo que había sido La temporada anterior Es decir Tú aunque no tuvieras rango Tú eras cobre ¿Vale? Así utilizaba la gente Por ejemplo Utilizaba De 5 cuentas Una era la que se busteaba 4 eran cuentas En cobre En la anterior temporada Y aunque estuvieran En un rank Siguen busteándose Lo que pasa es que Ahora no tiene Ningún tipo de sentido ¿Sabéis? No tiene ningún tipo De sentido Y gente Dice No, ese doc Soy yo en la vida Que hay que tener en cuenta Que por ejemplo Aquí en cobre Rara vez Vamos a encontrar cobres Rara vez Y por eso es por lo que Viene esta serie Que te digo Que ha tenido una rachita De directamente 5 horas De partidas En los que todo el mundo Jugaba normal Todo el mundo Se llevaba bien Chicos Destrucción Caos Bloma, ¿vale? Que broma Vale, ¿quién es ahora? El Matajari este Vale, ese es el Maverick Que el Zeramate ¿Dónde salgo? Tengo que matarme De ti Digo, yo creo que Estos dos han muerto Ahora yo no entiendo Ni por qué Tengo que suicidarme Tenemos que ver a este Este es el que tenemos que ver Este y este Los dos son Smurfs Habría que calentar la granadita Para que justamente Peguen en el mar Que tire para otro lado ¿Van a entrar usando? No, no están usando A ver lo que hace aquí El Matajari este Bueno, al menos No son sitios españoles Joder, me lo he perdido a este ¿Qué hace? Ah, que ese no es Digo, este es el coño Era este ¿Qué está haciendo? Ese punto para calle Vale, este es el principal Y como estáis viendo Pues este cobre Tiene lo que yo De No sé No me salen cosas que no sé Lo que yo de mago Aunque depende ¿Vale? Porque colaboro Ahorita con los trucos Que no voy a De magia O sea Tengo todo De verdad Coño No me voy a perder nada Son estos dos Este planta Este cubre De momento te digo De momento no veo Que sean tramposos De momento no veo Que sean cheaters Pero tú me imaginas Que te encuentras Esto en la partida Pero que no entiendo Por qué ¿Por qué? ¿Sabes? En plan ¿Qué sentido tiene? Última de 15 partidas Que esto te digo Que esto no llega Así de casualidad Esto no se hace así Sin querer Y además Que es la primera partida O sea La primera temporada Que rankeó O fue un cheater Que ya no lo es ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Pupurina Antes de empezar A tener que ver Luzconi ahí Un barquería Un barquería a tope Es como CSGO Que tienes un rango máximo Que puedes llegar En clasificatoria No es rango máximo Si te fijas No hay rango máximo Pero Pero es que no lo entiendo No entiendo Porque ¿Sabéis? ¿Con qué intención, tío? O sea No sé Es que no sé Tengo personas Que siempre busca Una lógica a todo Pero no entiendo Porque está rankeando Así Porque como mucho Lo van a poner En qué En bronce En plata No te he sentido ¿Sabéis? Igualmente, gente Esto no Voy a hacer exactamente lo mismo No ponen las cámaras A tomar por culo Las miras que se ponen Esta va a poner aquí ¿Verdad? Te maten, ¿vale? Quiero verlo jugar Aunque ya os he dicho De momento no he visto Que sea chita De momento ¡Vaya perro! Vale Vale Es este Y este Son los dos ¿Cuál es la razón Que vosotros nos decís Para que hagan esto, gente? El tema de Para subir KD ¿Sabéis? No sé Que no entiendo Llevan Ocho partidas Ocho ganadas Seguramente Para doy KD Es que no sé Ah, mira Este se ha cargado Aquí Esta mira Aquí es una mira Muy fuerte, gente Es que no Ya solo Aparte del tema Smurf Porque pueden disparar Mucho mejor y tal Ya es por el tema De posicionamiento Tema de posiciones Que tienen Tema de experiencia Que tienen con todo Estos tíos Ahora mismo aquí No pueden hacer nada Contra esa mira Dudo que sepan Abrir por abajo ¿Sabes? Oye, qué mal que no También puede ser Para ayudar a su amigo No creo, gente El amigo Mira, vamos a ver A la amiga ahora El amigo tiene un KD 1,75 Que ya os digo Y además lo he visto jugar El amigo No es bronce Ni es cobre Este tío es oro Platino 3 Platino 2 Como mucho O sea, además se ve por el KD Lleva más partidas Estuqueado aquí O sea, llevan muchas partidas Lleva ahora mismo aquí Unas 60 partidas ¿Y no sale de bronce? No me lo creo ¿Sabes? ¿Ves? Todas las cuentas siempre En bajo Mira el KD que tiene siempre Mira, todas las temporadas Esto es lo que quiero ver Phantom Sykes ¿En qué temporada Llega el otro? Phantom Sykes, ¿verdad? Ah, fue un Win Bastion No lo sé, tío No lo sé, tío Por el amigo, gente Que el amigo debe ser jugar Si el amigo es igual que él ¿Sabes? ¿Puedes hacer una rotación? Ah, no, claro, tío Veis, además es el único que habla El único que dice Oye, déjamelo a mí No sé qué Abre rotaciones No sé cuánto Sí, nivel 200 Pero el tema de las cuentas Así tampoco explique Mucha gente Joder, pero tener una cuenta Solo para tal Nivel 200 Oye, ya hay mucho Corrimiento No dispare Parkour Yo en la vida A ver si lo matan Porque la Frost igual no se entera En la cama Que vamos a pasar, tío Ojo, crees lo que dijo Hace unos días, gente Que solo cuando Las Smur Son las que dicen Y se ponen como Se alteran cuando Alguien no hace lo que ellos quieren O cuando ellos le hablan No sé dónde he puesto la cámara ¿Qué vas a sacar la cámara al final? Ah, mire Es que es imposible Que se pueda perder, gente Tal cual es imposible Están aquí, vienes Vienen aquí Otra cual es imposible No, no puedo hacer nada Aquí Voy a dejar que me maten Para ver a estos y tal Esperamos He hecho una aquí Para que no sea en plan Eh, no has hecho nada Vamos a echar aquí Nah, sí que no puedo hacer nada Qué poca esto tiene Nah, no puedo hacer nada Es imposible, exacto No podía hacer nada Otro equipo Sí que no podía hacer nada Por muy bueno que sea Que de hecho Ni he visto el otro equipo Nah, mira El que más era nivel 132 A ver, no encuentro sentido Por esto O sea, por los puntos de ranked No sé, la verdad Realizo No sé, la verdad 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 No sé, la verdad